¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la realización de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? fue verdaderamente el sitio donde Marín hizo una gran parte de su trabajo, la reproducción de la balanza de cuarzo-piesa eléctrica que Pierre construyó para ella, el hecho, por ejemplo, que también comenté antes, de que Marín necesitaba el campo, el campo o la naturaleza era uno de sus refugios favoritos, el mar también, bueno, toda esa información refleja bastante bien la que yo me había configurado, o sea, la que había imaginado después de leer todo lo que se ha escrito, prácticamente todo lo que he podido encontrar sobre Marie Curie, tanto en francés como en inglés y en castellano, también de haber leído sus obras. Hay algo que en la película no entra quizá lo suficientemente a fondo, que es la calidad y la cantidad y el grado de innovación de su trabajo. Bueno, una de las cosas por las que tuvo que luchar Marie en vida, y luego también muchísimo después de su muerte, yo recuerdo bastante tarde cuando mi padre me explicó que Marie tenía el premio Nobel, el primer premio Nobel, porque su marido era un caballeroso, entonces como ella estaba por allí y le ayudaba, pues él quiso que también ella fuera premiada. Esta idea, que se me transmitió a finales de los años 60, a principios de los 70, yo creo que era una idea general, y cuando yo empecé a investigar sobre su vida y su obra, fue una de las cosas que primero intenté entender y descifrar si tenía alguna base científica o alguna base real. El hecho es que no. Marie era, o Pierre, era un científico extraordinariamente genial, pero que tenía problemas posiblemente para escribir, incluso para comunicarse. De hecho, su padre era consciente de esta dificultad que Pierre tenía para comunicarse y decidió que era mejor que no fuera a una escuela normal. Entonces, entre él mismo, su hijo mayor, Jacques, el hermano de Pierre, y algunos preceptores, Pierre tuvo una educación personalizada en su casa. Quizá tenía una especie de dislesia que le dificultaba escribir y adaptarse al ritmo de trabajo de otros. Pues bien, Pierre, cuando conoció a Marie, había descubierto ya el efecto piezoeléctrico, que fue la base de la balanza con la cual Marie hizo todas sus medidas cuantitativas. Era una eminencia mundial en el magnetismo. El magnetismo fue lo que hizo que Marie entrara en contacto con Pierre, a pesar de lo cual trabajaba en una oscura escuela, que era algo así como un centro de formación profesional, y ni siquiera era doctor. Entonces, Pierre era genial, pero no tenía un gran puesto en la academia. Sin embargo, a pesar de esta genialidad de Pierre, que Marie posiblemente encauzó convenciéndolo de la importancia que tenía en que escribiera y presentara una tesis doctoral, a pesar de esta genialidad, Marie no siguió la estela de Pierre, sino que ella tenía curiosidad por un nuevo fenómeno que no entendía nadie, ni siquiera la persona que lo había descubierto, que era el deliquequeré. Entonces, ella quiso entender. Y lo que ella hizo fue convencer a Pierre, que era un gran científico, de que fuera su colaborador. Entonces, esta visión de que Marie era una aventajada ayudante de su marido, bueno, es completamente falsa. Su marido lo que hizo cuando se negó a recibir el premio Nobel, el primer premio Nobel, si ella no era tan bien premiada, lo que hizo fue un acto de justicia, no un acto de caballosidad. Entonces, bueno, esto fue una de las primeras cosas que yo intenté, bueno, que yo entendí, investigué a la hora de escribir sobre Marie. Y luego, bueno, pues nos encontramos con una serie de personajes que son los que salen aquí en la película. Tenemos que, bueno, en la vida de Marie hubo muchas mujeres. Tenemos el caso de Elaine, que fue una ayuda, un apoyo moral, un apoyo científico enorme. Ella también ganó un premio Nobel, a pesar de lo cual ese hecho es bastante desconocido. Su vida, su obra está ensoprecida por la gran figura que fue su madre. Luego tenemos el caso de Ed, la hija pequeña, que fue la encargada de conseguir un lugar en la historia para su madre. Luego tenemos a Bronia, la hermana de un gran temperamento, que fue la ayuda imprescindible en todos los momentos duros de la vida de Marie. Pero también Marie tuvo la suerte de estar rodeada de hombres excepcionales. El primero fue su padre, que creía firmemente en que las mujeres y los hombres tenían las mismas capacidades y que su hija pequeña, María, tenía unos talentos excepcionales. Luego, por supuesto, estuvo Pierre, que consideraba que ella era su igual. Y luego tenemos el caso del abuelo Jean, que es uno de mis personajes favoritos. Una persona que a pesar de su edad, bueno, no solamente apoyó a su nuera en todo momento, sino que incluso se hizo cargo de la educación de Irene primero y de él después para que Marie pudiera trabajar tranquila. Y luego, por supuesto, tenemos el caso de Paul Langebach. Quizá yo creo que es la figura que sale en el peor parada. En esta película Paul Langebach no era un conquistador frívolo, aunque quizá era conquistador, pero tenía una persona muy comprometida con la ciencia. Quizá no tan libre de prejuicios como Marie, no se atrevió a romper con todos estos prejuicios y a separarse de su mujer. Pero bueno, en otros campos fue una persona extraordinariamente comprometida. Cuando apenas tenía 20 años, defendió al teniente Dreyfus y cuando tenía casi 70 fue encarcelado cuando se compuso frontalmente a la ocupación nazi de Francia. Entonces era alguien muy, muy comprometido en muchas facetas. Aunque como digo, quizá no era lo suficientemente valiente como para romper con los prejuicios respecto a las mujeres y las relaciones. Pero bueno, yo creo que es de justicia reconocer el mérito. Algo en lo que en la película no entra, bueno, hay muchísimas cosas que no entran. La Marie fuerte que sale al final en la reflexión del novel es una Marie relativamente poco real. Ella tenía entonces 44 años, hoy día una mujer con 44 años es joven, está en la plenitud tanto profesional como física. En esa época una mujer con 44 años era una persona mayor, particularmente una mujer mayor. Y en el caso de Marie físicamente estaba muy, muy tocada. Suir este ataque tan pero tuvo un colapso físico por sus problemas con la anemia, por el hecho de estar trabajando tantísimos años con estas sustancias radiactivas sin una protección ni suficiente ni insuficiente, o sea, directamente. Entonces colapsó, estuvo ingresada con una infección renal y a lo largo de varias semanas todos pensaban que se podía morir, incluso ella misma. Entonces, esta imagen final de una Marie fuerte que vence todo, bueno, fue una Marie fuerte hasta el día en que se murió, pero inmediatamente después de la entrega del novel colapsó y de hecho estuvo fuera de la oratorio durante 14 meses. Entonces, bueno, era fuerte pero fueron muchísimos ataques a los que no pudo hacer frente y físicamente pues se hundió. Y luego, bueno, para terminar querría dar una nota o una información que está en varios sitios, no por supuesto en la biografía de él, porque como digo, a por la que va ni siquiera lo nombra, habla solamente de calumnia y de un ataque de la prensa, con lo cual reniega de esta faceta de la vida de su madre, pero hay un hecho casi al final de su vida que es cuando Irén, que ya estaba casada con Frédéric, hacen un experimento donde descubre lo que luego se reconoció como la reactividad artificial. Frédéric fue primero el discípulo de Irén y luego su colaborador y su marido. Los dos ganaron el premio Nobel por el descubrimiento de la reactividad artificial un año después de que Marie hubiera muerto, pero lo que no sale, lo que no podemos ver aquí, porque bueno, es una etapa posterior, es que cuando Irén fue consciente de la relevancia de este descubrimiento, lo primero que hizo fue buscar a su madre para contárselo. Entonces, lo que Marie hizo en lugar de ir al laboratorio para comprobarlo y para verlo ella, decidió que tenían que ir todos juntos a buscar a Paul Langevin, para que juntos pudieran ver este gran descubrimiento de su hija Irén y de Frédéric, que era el discípulo predirecto de Paul Langevin. Entonces, bueno, quería terminar con este pilo de la historia que me hizo aquí. Muchas gracias. Bueno, pues ahora es el turno para el público. ¿Preguntas? ¿Impresiones? ¿Qué opinión? ¿Qué nos sugiere? Una que es en relación a la situación actual de las mujeres con respecto a las ciencias duras, o sea, aquellas de las chicas que tradicionalmente como se ve, pero sigue sucediendo, ¿no? Mayoritariamente masculinas y a las que se atreven poco las mujeres, ¿no? Y bueno, a mí me ha parecido muy oportuno lo que has dicho al principio, de que esta película puede ser un incentivo, una motivación para que lo vean las chicas y chicos jóvenes, ¿no? Pero mucho las chicas y vean ese, o sea, lo que se ve, ¿no? Ese entusiasmo, cómo la ciencia puede ser, o sea, el encanto, ¿no? De, digamos, de todas esas disciplinas. Pero bueno, sobre todo, como tú estás en ese campo y como profesora, como docente, ¿cómo ves la evolución? ¿Por qué no hay cambios ahí, no? Hay veces que hay lugares, hay sitios, hay espacios donde los cambios son mayores, ¿no? Y son muy difíciles. Bueno, en realidad, en las ciencias duras, con la excepción de las ingenierías, donde no solamente hay muy pocas mujeres, sino que en los últimos años está incluso disminuyendo. Pero en áreas como la química, la biología, las matemáticas, el número de mujeres en Europa y particularmente en España es bastante alto. De hecho, en todas estas disciplinas hay más mujeres que hombres, tanto estudiando como haciendo tesis. Hay un campo, el de la física, donde las mujeres siguen siendo minorías, del orden de un 20%, incluso en la facultad, incluso como alumnas. Pero, como digo, en química las alumnas son mayoría. Las investigadoras también. También en España son del orden de un 40%, contando todas las científicas, lo cual es un porcentaje muy alto, muy superior al de Europa, donde está en torno a un 30%. El problema es que hay una segregación vertical. Hay muchas más estudiantes de, bueno, más doctorandas que catedráticas. Catedráticas son un 20%, lo cual también es un porcentaje bastante superior al de Europa. Entonces, se ha avanzado mucho. El problema es que hay un techo de cristal y el peligro siempre de volver atrás, de no seguir avanzando. Como digo, desafortunadamente en el caso de las ingenierías, y muy especialmente en el caso de la ingeniería informática, mis compañeras actrices en esta obra científica, donde yo hago el papel de Marie Curie, ellas dan clases en la facultad y la escuela de ingeniería informática, y algunas de ellas hablan de grupos de alumnos, de 80 alumnos, donde no hay ni una chica. Entonces, se ha avanzado mucho, pero hay campos donde el techo de cristal no se ha roto y el problema es que vamos perdiendo, o sea, las mujeres están menos presentes. Entonces, todavía hay mucho que avanzar, mucho por lo que luchar, y esta película yo creo que hace muchísimo más que muchas charlas, muchas conferencias, muchos libros. Y una de las cosas que le agradezco a la directora Marie Noel, es que muestra que Marie no era una persona insensible, que no disfrutara de la vida, del amor, de la naturaleza, del mar, de sus hijas. Marie, bueno, como una científica, era una persona que era tremendamente evitada, que se apasionaba por todo. Bueno, tampoco puede entrar en esta película, ella fue una nacionalista ferviente, que nombró el polonio el primer elemento que descubrió, junto con Pierre, así, en honor a su país natal, en una época en la que Polonia no existía, estaba dividida entre Austria, Rusia y Prusia. Entonces, bueno, ella era un amante de su país, que enseñó polaco a sus hijas, y que, bueno, pues mantuvo siempre una relación sentimental y profesional con Polonia. Entonces, era, bueno, era nacionalista, era una científica apasionada, una amante de su marido, de Paula Guevane en su momento, de sus hijas, de su radio, era muy celosa, de un descubrimiento que ella hizo, bueno, una pérdida de su energía, de su vida, de su salud, pero que, sin embargo, no patentó, no consideró que esa fuera una propiedad suya, sino que eso era una propiedad de la humanidad, para beneficio de todos. Entonces, era una persona vital, una persona que podía disfrutar con todo. Muy alejada de la imagen del científico, una persona aislada en su laboratorio, que no tiene relación con los problemas del mundo, y que no es capaz de disfrutar de todas las cosas de la vida. Marín fue capaz de disfrutar de todas esas cosas, y por supuesto también de sufrir con ellas. Entonces, eso es una de las ventajas de esta película, y bueno, que llegue a muchísima más gente que los libros. Una de las cosas que se han dicho es que en la película, la ciencia, que fue una de las pasiones fundamentales de Marie Curie, no tiene todo el protagonismo que debería. Yo he estado pensando, para un cineasta yo creo que debe resultar muy difícil reflejar lo que para un científico o una científica significa el perseguir el anhelo para intentar entender algo, no para resolver un problema crucial, sino para entender algo que no ha entendido nunca nadie. Quizás la persona y la escena que me recuerda a mí, y lo que creo yo que se ha acercado, que ha intentado acercarse más a eso, es una de las escenas de la película Agora, cuando Hipatia, en un momento dado, intuye que el esquema o la idea del universo, el modelo del universo, no es el que entonces se aceptaba. El esquema, el modelo en el que la Tierra estaba en el centro. Entonces ella intuye que quizás podía ser distinto. Es una pequeña escena de una película, mucho más ambiciosa, quizás sea de los intentos más conseguidos y más ambiciosos para intentar reflejar ese anhelo y esa sensación de conseguir algo verdaderamente extraordinario. Por lo demás, yo creo que es muy difícil que alguien que no sea científico o científica pueda entender esa sensación y que por tanto pueda transmitirla. Por lo demás, en la película la ciencia está presente a lo largo de toda ella. María está en el laboratorio cuando se pone de parto, el laboratorio en el centro de su vida, sus conversaciones con piel, su vida cuando está alegre, está en el laboratorio cuando está enormemente triste, su refugio es también en el laboratorio, todos sus anhelos, toda su vida gira en torno a ese laboratorio. Transmitir las sensaciones que eso le suponía, yo creo que son mucho más difíciles y eso es algo que cada cual se debe imaginar. Alguien que no sea científica quizás lo tiene un poco más difícil. Como curiosidad, pues podría decir que Ed, la hija pequeña, no solamente no fue científica, sino que fue una gran pianista, de hecho estuvo dando conciertos hasta los 40 años y luego pues cuando su madre murió se vio en la necesidad, en la obligación de construir un relato de su madre para que tuviera la relevancia y la trascendencia que ella creía que se merecía. También quizás la biografía de Ed en cierto modo estuvo motivado para limpiar el nombre de su madre, que en los años 30 todavía estaba manchado con todas estas calumnias y con todo este ataque tan visceral. Ed estuvo rodeada de premios Nobel, no solamente no fue su padre, su madre, sino su hermana Irene, su puñado Frédéric. Luego también cuando tenía 50 años, cuando ya había sido no solamente una pianista famosa, sino una escritora famosa por la biografía de Marie, luego también fue corresponsal de guerra, también se casó con una persona con un alto cargo de la ONU que a su vez recibió un premio Nobel, el de la paz, por haber fundado UNICEF. Entonces, bueno, él solía decir que ella era la oveja negra de su familia porque todos a su alrededor, excepto ella, habían conseguido ganar premios Nobel. Ed era la antítesis de su madre, que vivió de una forma espartana, en una pobreza y con una austeridad enorme. Ed, bueno, pues le gustaba poder vestirse con un vestido muy a la moda, era una persona riquilante físicamente, era inteligente, sensible, y se codeó y se desenvolvió en el gran mundo de la inteligencia, de la ciencia, de la música y de la escritura. Entonces, bueno, no necesariamente la hija de una científica tenía que ser científica o una persona con pocas habilidades sociales. Marí, por su dedicación a la ciencia, por todos los traumas que tuvo ya en su infancia, su madre murió cuando ella tenía solo 10 años, su madre tenía tuberculosis desde poco después de que ella naciera, por lo cual no la abrazó nunca. Su hermana mayor, Sofía, también murió de tifus, un poco antes de que su madre muriera. Entonces, todos estos dramas hicieron que Marí fuera una persona, bueno, siendo Marí una persona tan sensible, pues fuera una persona con pocas habilidades sociales. También esa falta de mano izquierda pudo hacer que su enfrentamiento con el estabilismo científico francés, con la academia francesa, fuera incluso más brutal. Ella no tenía mano izquierda, no sabía cómo agradar o cómo, bueno, sobrellevar, intentar limar las perezas con esta academia que era manifiestamente rancia y obviamente extraordinariamente machista y no dispuesta a reconocer los méritos de una joven mujer extranjera. Estaba leyendo que cuando ella, animada o empujada por sus colegas, por sus amigos, presentó su candidatura a la academia francesa, que eso era algo que ella no quería porque tenía que ir, no solamente al presidente de la academia, sino a cada uno de los académicos visitándolos personalmente para pedirle su apoyo. Sus enemigos hicieron correr el bulo entre los miembros de la academia más conservadores, hicieron correr el bulo de que ella era librepensadora, agnóstica, mientras que entre los miembros más abiertos, más modernos, los que eran librepensadores o agnósticos, les hicieron llegar la idea de que ella era una ferviente católica. Entonces, bueno, todos estos bulos en un momento dado tuvieron su efecto, a pesar de lo cual ella solamente perdió este puesto en la academia por dos votos. O sea, ella tuvo muchísimos apoyos entre los académicos, académicos, a pesar de todo este ataque, y luego también entre los científicos internacionales. Uno de ellos, uno de los que sale aquí, es Albert Einstein, que le escribió una carta muy sincera, indignada, cuando ella fue objeto de todos estos ataques. También, entre los hombres que la rodearon, los hombres más cercanos, su cuñado Jacques Courier, el hermano de Pierre, fue uno de los que tuvo un apoyo más decidido y más importante, cuando ella fue atacada en el hacer la que va. Entonces, tuvo muchos atacantes, pero también hubo muchos hombres que se adelantaron a su tiempo y que la apoyaron. Su cuñado Jacques, Albert Einstein, y muchos otros científicos franceses. Desafortunadamente, fueron más y más ruidosos los que la atacaron. No sé si alguien tiene alguna curiosidad o alguna duda que quiera conocer sobre Marie Curie. Yo creo que he leído casi todo, pero bueno, siempre sigo descubriendo cosas. Hace poco, recibí la carta que le escribió Albert Einstein, cuando tuvo conocimiento de todos estos ataques, que está recogido en los escritos de Einstein, en los de Marie Curie. ¿Qué es lo que se llama? No, no, no. Esto es uno de los mulos que hicieron correr para desanimar a sus posibles votantes católicos. Ella era especialmente respetuosa por las personas creyentes, no por las personas hipócritas, pero su madre era católica, practicante, pero cuando su madre murió, pues ella perdió toda la fe en ese Dios que se había llevado a su madre cuando ella tenía solo 10 años. Y Uyeng Curie era una persona agnóstica que educó a su nieta Irene en uno de los principios del socialismo y en los principios él no era creyente y no pudo transmitirle a su nieta algo de lo que él no creía. Entonces, el padre de Marie bueno, era un católico no particularmente creyente, no particularmente practicante, su madre sí, su suegro no. De hecho, la boda de Marie y Pierre fue una ceremonia civil, no tuvo ninguna celebración religiosa, pero bueno, por su familia no había ninguna sangre judía, eso era algo que tampoco, bueno, no era para hacerle ningún mérito ni un demérito, pero eso era una de las muchas falsedades que dijeron sobre ella. ¿Sí? Si, ahorita, si me hayas convenido, me imagino que sí, la boda de Marie me hubiera venido a ver que he derrotado el río. ¿Sí? Me has entendido, muy desentendido, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, bueno, si hayas convenido, a mí fue la verdad es que la primera vez que me apoyé en esa novedad y que me sale tu opinión sobre lo de Rosa... Bueno, intercambiamos libros, yo le envié a Rosa Montero un libro de mi biografía que tiene mucha mayor parte científica dedicada y ella me envió copia del suyo. Bueno, yo creo que esa obra de Rosa Montero es una obra crucial porque ha servido para acercar a Marie Curie a través de su faceta humana a muchísima gente. Yo encuentro que es una novela luminosa a pesar de que es una obra de duelo porque habla del duelo pero de una forma positiva para seguir creciendo. Entonces, bueno, yo creo que tuvo una reverencia fundamental. para mí Rosa también nos transmite muy bien la pasión, ¿no? Y todas esas caras que tú has querido destacar. Y yo te señalé esa escena que hay en un momento en la película cuando habla con los alumnos de la importancia de la intuición y de dejar volar el pensamiento que a veces parece que también va a venir con la idea del científico, ¿no? Entonces, bueno, que me ha gustado eso mucho. Sí, sí, sí. Es que, bueno, cuando uno piensa en un científico o en una científica que tiene que ser alguien frío. Un científico tiene que tener una científica tiene que tener mucha creatividad porque los números que Marie Curie midió de una forma obsesiva tiene, bueno, millones de medidas y de datos con ese pequeño artilugio que se ve que pone con una tapa metálica algo que parece como medio una chatarra es lo que abrió el campo al núcleo. O sea, la asistencia del núcleo que antes de esas medidas de Marie ni siquiera se intuía que el láctomo pudiera ser divisible. Bueno, pues toda esa ristra de datos que Marie midió no tendría ningún sentido sin el atrevimiento que ella hizo para decir hay un nuevo elemento químico que nadie ha visto primero colonio luego radio y la creatividad luego de Traderford cuando dijo pues hay un núcleo en el centro del átomo el átomo está esencialmente vacío el núcleo pues sería como una naranja en el centro de una gran catedral que sería un átomo sin creatividad la ciencia no avanzaría no avanzaría nada. O sea, las medidas y los números son la base para nuevas hipótesis pero esas nuevas hipótesis y esos nuevos modelos hace falta que los hagan personas que lo inventen entonces hace falta una gran creatividad y una gran pasión y estar completamente fascinado por eso para soñar para pensar para vivir pensando en eso hasta encontrar cuál puede ser la clave de esa ristra de números que den sentido a todos esos números entonces pues yo creo que en la obra de Rosa Montero y un poquito también con esta película se rompe el cliché de que un científico es alguien río tiene que ser alguien con una gran creatividad que la demuestra no de una forma o no dando lugar a una obra de arte sino dando lugar a un nuevo modelo matemático físico químico que es lo que permite que podamos avanzar en la comprensión del mundo de la cual pues salen algunas aplicaciones buenas algunas usos menos buenos o simplemente conocer mejor el mundo que nos rodea entonces la creatividad y la pasión yo creo que lo transmite bastante bien Rosa Montero si no hay más botes más dudas más preguntas si nos quedamos a uso pues vamos por concluida la sesión muchísimas gracias por venir esperamos en la siguiente que la entrevista aplausos Gracias.